Música Sería posible que lo imposible fuera posible Posiblemente sería posible y hasta creíble Sería muy grande de hacer más grande lo que es pequeño Sería posible que lo pequeño se hiciera grande Sería sincero que lo sincero fuese mentira Sería mentira que la mentira fuera sincera Sería alegría que la tristeza no fuera triste Sería muy triste que la alegría se hiciera triste Sería posible sería muy grande Sería pequeño sería mentira que alguien dijera que no os quiero Sería pequeño sería mentira que alguien dijera que no te quiero Que no te quiero Sería muy grande de hacer más grande lo que es pequeño